Muchas gracias señor presidente. También queremos dejar una constancia y hacer una denuncia pública, la cual también se dejó en algunas de las sesiones del Senado de la República. Nosotros como Centro Democrático somos un partido legalmente constituido. Abogamos por la institucionalidad y apostamos a una lucha política civilizada. Nuestros actos están guiados por el Estado de Derecho. Cumplimos fielmente los tratados internacionales. Abogamos por una paz sin impunidad. Y tenemos una profunda convicción de defender los valores democráticos, los valores de la libertad y de la justicia. Así trabajamos con todos nuestros dirigentes y así trabajamos las campañas políticas y la que viene no es la excepción. Por esa razón creemos que la libertad de expresión es un valor democrático, es un pilar fundamental para la democracia y no puede llevarnos a que las diferencias de opinión puedan ser vistas, sobre todo cuando se ven con relación a las conversaciones de La Habana, no puedan ser vistas como opiniones hostiles a la paz. Esto lo hacemos en aras de denunciar ante la opinión pública nacional e internacional la amenaza contra la vida de un columnista del periódico El Espectador, del doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, un ilustre historiador, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, un académico, un libre pensador, que por una de sus columnas mereció un reproche en la página de ANCOL de alguien que dice llamarse Horacio Duque Giraldo, quien sin ningún temor dijo que había que desescalar al maestro Rubén Darío Acevedo Carmona por anticomunista. Desescalar es borrar, sacrificar, es eliminar, es asesinar. Y no solamente lo hizo con el maestro Rubén Darío Carmona, Acevedo Carmona, lo hizo con otros columnistas, como Eduardo Macensi, Libardo Botero, Jesús Vallejo Mejía, Alfonso Monsalve, entre otros. Rechazamos pues esta amenaza vergonzosa, antidemocrática, en la página oficial de la guerrilla de las FARC, como es la página de ANCOL. Oficiales en Colombia, Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección que rodee de todas las garantías, al doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, a su familia y a todos los académicos que estén en peligro de este término desescalar por anticomunistas. Quería, señor presidente, dejar esa constancia que me parece que ataca, afecta, sin lugar a dudas, el pilar fundamental de la libertad de expresión. Sobre el tema de Venezuela, ya tiempo hará de que hagamos aquí los debates, los debates a esos atropellos de que estamos siendo objeto. Por ahora, déjenme solamente repetir lo que dijo un columnista del diario El Colombiano de la Ciudad de Medellín, el doctor Raúl Tamayo, dijo en su cola de la columna del anterior sábado, no nos preocupemos, esto tendrá que llegar a algún final, porque no hay maduro que no se pudra y cabello que no se caiga. Muchas gracias, señor presidente.